Muy buenas tardes gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en WWRC Y diréis, ¿por qué WWRC? Porque lo tengo aquí muerto de risa Estoy últimamente mucho con Dirt Y digo, voy a meterme un ratito a ver qué hay por aquí Lo último que hice en WWRC fue probar este tramo de Croacia Que es increíble Este de 6Town de Croacia, que es la hostia Voy a pillarlo con el Yaris WWRC para enseñaroslo Voy a tirarme un intento fuerte Igual que en Dirt Rally Y después un poquito, bueno Con ese mismo intento voy a ponerlo a explicar un poquito por encima el tramo Y voy a intentar bajarlo aún más Porque ayer por la noche me piqué Me encantó mucho el tramo Y nada, os voy a enseñar el tramito A ver si os gusta Y si es así, darle un like y suscribiros a este Para más contenido De WWRC, Dirt y Gran Turismo Un poquito de todo Y al lío Coche, ya le digo WWRC 2021 El tramito, gracias Y el coche, completamente de serie Asfalto normal A lo mejor ahora lo toco un poquito Le pongo los muelles más duros Le bajo la altura, etcétera, etcétera Coche de serie Y a ver que sale Primer intentito fuerte Uff, me ha cortado ahí la primera en la salida Pero bueno Todo está a fondo Hay que frenar antes del segundo palo de aquí De este poste de luz Quedarse para quitar el interior Y a fondo con el pie ya Que el coche no se va Aquí levanta un poquito Mordéis por aquí Frenad aquí pegadito al poste Me iré un poquito largo Aquí volvéis a levantar un poquito Cuidado con este poste de aquí Le he dado un golpecito Aquí os queda el pegadito al interior Cuarta Y salida a tope Frenad antes de este poste de luz No mordéis mucho al interior Porque volcáis fácil Aquí levantáis y mordéis también Pegadito al interior Y a fondo esta de aquí Esta de aquí levantáis un poco Y a la que levantéis Y ya tenéis el coche metido a fondo Porque viene la bajada entera Con el salto Salto Levantáis y por dentro del salto Mordéis y por aquí también Aquí frenáis y con más cuidado Porque aquí hay más muro a la izquierda En estas dos Cuidadito Aquí cuidadito con el acelerador Que patina muy fácil el coche Levantáis Cuidado no comeros ese árbol Aquí cuidado con las piedrecitas del interior Pero hay que rozarlas Esta cima Fácil No tiene mucha movida Solo que no mordéis el interior Como lo he hecho yo ahí Aquí cuidadito con no tocar el culo en la casa Porque os descoloca y come la farola Esta izquierda 2 Es muy muy rápida Porque tiene mucho espacio a la salida Estas dos curas me encantan Tienes espacio para las dos Esta no Para las dos no Me refiero para la primera Para la segunda no Aquí levantáis de nuevo Porque os coméis la valla de fuera Aquí en la bajada Frenáis antes de la vallita esta de aquí Tercera Mordéis el interior no mucho Aquí sí que hay que morder el interior Cuidadito con el acelerador en estas dos Tenéis mucho espacio para hacer la salida rápido Y la chicán del final Cuidadito con esto de aquí Pegadito al interior y a fondo Y ya está Este es el trámito No 50 Yo he tirado en el intento más fuerte aún Porque he tenido que relajar mi pie Porque mi ritmo de voz iba demasiado Reiniciamos Ya ve que sale Ahora Yo he perdido otra opción No pegué en la valla tío Tercer intento que me meto después del tramo explicado Sube a segunda Antes la lié bastante en el tramo anterior En el intento anterior la lié bastante en el pueblo Esta zona me salió bastante bien Bien Buenas curvas Buenas curvas Un poco largo ahí Ahí he tenido que levantar el pie un poquito a la mitad de curva Buena zona inicial He levantado bastante y iba a caer un poco cagado la verdad Porque tenía el coche un poco descolocado Que cuidado con unos vices largos Que perdéis mucho tiempo Ahí he perdido tiempo ahí por ponerlo recto al coche He perdido tiempo ahí Bastante Ya El coche ya parcado Qué cojones Buena curva Bastante buena curva No huelques Uff He mordido demasiado el interior Dos segundos he bajado De mi tiempo de antes unos 50 Yo creo que estaba bien este tramo Pero he intentado bajármelo un poquito más Si no Aquí tenéis este tramo aún más fuerte Que he bajado dos segunditos Esto Tengo creo que un tiempo de 1.47 Por ahí andaría 47 bajo creo que tenía Que está bastante cerca del récord Como podéis ver aquí tengo 1.47.4 Estoy a 3 segundos y medio del récord Estoy el 22 del mundo Y nada Voy a intentar tirarme otro tramo aún más fuerte A ver si puedo bajarlo Y tal Y si es así os lo dejaré por aquí Y si no Pues supongo que habré cortado el vídeo hasta aquí Si es así Pues Dar un like Suscribiros Si os ha gustado y tal Y nos vemos gente 3 2 1 Vamos Derecha 5 corta Se cierra sin corte Izquierda a fondo 120 Izquierda 4 Se abre larga 30 Izquierda 5 corta A derecha 6 Corta Y derecha 4 sin corte Izquierda 4 corta A derecha 5 corta Y derecha 4 A izquierda a fondo Izquierda 3 50 Derecha 5 larga Se cierra Izquierda 4 corta Izquierda derecha 6 A derecha 5 corta Izquierda 5 corta 200 Sigue al medio Sobre cima Salto 50 Izquierda 5 corta Derecha 5 corta A derecha 4 corte pequeño Y derecha 3 sin corte Freno a recto A izquierda Izquierda 5 A derecha 3 se cierra Izquierda 4 Derecha 3 Derecha 3 A izquierda 3 corta Derecha 3 sobre cima Izquierda 3 sin corte A derecha 4 se estrecha Izquierda 5 freno fuerte Izquierda 2 corta Derecha a fondo Corte a izquierda 4 sin corte Y recto a derecha 30 Recto a derecha Corte pequeño Se estrecha a derecha 3 100 Cuidado se estrecha 100 Cuidado freno fuerte Derecha 3 corte pequeño A izquierda 4 corta Corte 30 Izquierda 2 corta Corte 100 Cuidado izquierda Derecha 2 a derecha A fondo Derecha 2 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?